Cuando las aguas en el rebaño parecían calmarse, después de la rueda de prensa de Francisco Gabriel de Anda, o un documento volvió a poner las turbias, el domingo por la tarde, el director deportivo de las Chivas, aseguró que contaba con Almeida como su entrenador para el próximo torneo, eso sí, sin garantizar su continuidad, dejando atrás los rumores de su salida.